Cuando piensas en Minecraft, probablemente tengas varias grandes sensaciones que principalmente van en este orden. ¡Ay, Minecraft! ¡Qué de años disfrutando de él desde niño! Nostalgia. Porque es un juego que lleva años con nosotros y ya sea jugándolo o viendo vídeos, probablemente lleves años disfrutando de él. Y cuando llega la hora, damos paso al segundo punto. Deseo de jugarlo. Porque a raíz de esa nostalgia y de que Minecraft sigue estando presente en muchos aspectos de nuestra vida, cuando piensas en él, lo jugarías o verías cosas de él. ¡Disfrute! Te pones a jugar solo con tus amigos o ver vídeos y material sobre Minecraft en las redes. ¿Y qué ocurre? Que te puedes saturar de Minecraft durante poco tiempo. Y si llega a darse ese caso, vamos a la última sensación que es la frustración. Porque sabes que una vez lo juegas un poquito, como no seas una persona muy disciplinada, ya sea con o sin amigos, probablemente dejes antes de lo que te imaginabas ese último mundo que has creado en Minecraft. Lo dejas a medias. Te sientes mal y volverás al paso uno en un tiempo, formando así un ciclo de cuatro fases. Y sobre ello te quiero hablar en este vídeo. El problema de Minecraft. Pero a ver, ¿es un problema de Minecraft realmente? ¿O es problema nuestro? Yo mismo lo he vivido en mis carnes, esto tanto con amigos como con vosotros, queridos suscriptores. Y es que siempre que he jugado Minecraft con gente, empezamos partidas siendo más gente que en un McDonald's en Semana Santa. Y a los pocos días el servidor está más vacío que una cartera... Ya me entendéis, ya me entendéis. Muchos se quedan a mitad de camino de la aventura. Me quedo triste viendo como el servidor es como jugar al solitario, llegando a pensar que nadie quiere jugar acompañado. Y sin querer autoengañarme, yo creo que no es así. El problema no está en Minecraft, sino que está fuera. Sabemos que hay un montonazo de juegos que son unas obras maestras y ni siquiera los hemos jugado. Pero con la cantidad de cosas que tenemos que hacer en nuestro día a día y como no es lo de ahora y no se habla tan a menudo en las redes, pues ya pasó el tren de jugarlo. Lo mismo pasa con los libros, el anime, la música o un hobby. Estamos más tiempo en redes que nunca. Estamos más tiempo viendo y esperando novedades de Minecraft que nunca. Un juego que lleva tantos años con nosotros como si fuera esas futuras novedades el motivo perfecto para volver a jugar y disfrutar de él. Que la próxima versión de Minecraft tenga el suficiente contenido interesante para ponernos otra vez al principio del ciclo. Pero que en realidad lo que hay que hacer es romper el ciclo o al menos que ese ciclo no termine en frustración. ¿Pero cómo? Pues con la cantidad de cosas que tenemos a día de hoy es complicado centrarse únicamente en una sola cosa. Mientras tengas un aparatito electrónico cerca de ti, da igual lo que estés haciendo porque como no tengas esa fuerza mental, vas a hacer lo posible para que vuelvas a estar enganchado al bucle. Al no pensar y que saltes de una cosa a otra como si de una pulga te trataras. Pasa con absolutamente todo. Desconectar de la multitarea es complicado. Falta de concentración. Pero eso se entrena, ¿eh? Y con Minecraft no es menos. No es que el juego o que Mojang ya no sean lo que eran. Que también, que también ya lo sabemos. Sino que los que no somos los que éramos, somos nosotros mismos. Seamos claros. El WhatsApp, notificaciones constantes, vídeos, TikTok, Instagram, Twitter. El estar conectados ha hecho que nos cueste tener el hábito de esforzarnos para cualquier cosa durante más tiempo. Ha hecho que nuestra capacidad de concentración y nuestra paciencia estén en un contenedor, incluso para jugar. Esto es así. El hecho de que nuestros hábitos no sean los de antes hace que no seamos los de antes. Y esto, aunque Microsoft y Mojang lo sepan, no se van a comer la cabeza en ningún momento en hacer grandes cambios de un año a otro en su juego principal. Sí, total, es en donde menos dinero ganan y vas al final a terminar de dejar de jugar Minecraft aunque te saquen la end update. Es que es así. Porque es que no es su problema. Es nuestro problema. Problema de vivir en la sociedad de la inmediatez debido a internet y a las redes. De quererlo todo para ayer y de que tengamos esa dopamina rápida sin esfuerzo. Este es un tema que es que me entusiasma. Por eso llevo años consciente del peligro de todo esto que nos rodea. No es un peligro doloroso, pero sí que es un peligro de que hará ser más eficaces en nuestra vida. Hasta para jugar Minecraft. Y he escogido Minecraft para explicártelo. Así son las cosas. Entonces, Lu, cuéntame. ¿Cómo hago para disfrutar de Minecraft en los tiempos que corren? ¿Cómo hacer para que no tenga esa frustración del ciclo de las cuatro fases que me has comentado? Aquí está Lu para ayudarte. Primero, no corras. ¿A dónde vas traijardeando el juego para matar a la dragona cogiendo elitras, shulkers y no conectarte al día siguiente? Relájate y replantea tu forma de jugar en base a la partida. Punto 2. Márcate unos objetivos antes de empezar. ¿Qué quieres hacer en esta partida de Minecraft en 2024? Cuéntame. El juego es infinito, pero ser realista contigo mismo. Si tienes poco tiempo porque estás ocupado en tu día a día, pues piensa en hacer cosas pequeñas. O si quieres hacer algo más grande, piensa en pequeñas porciones de ese proyecto grande. Punto 3. Márcate un plazo. Nunca, yo al menos nunca, pero nunca más, quisiera empezar una partida de Minecraft si no tengo una fecha estimada límite para hacer unas metas. Porque si no lo tengo, seguramente termine dejando eso que te había pensado hacer en la partida. O bien hacerlo muy despacio, tanto que lo dejas de lado y te pones a otras cosas. Porque no hay prisa. Exactamente, no hay prisa para jugar. Pero si te marcas una fecha límite, será más eficaz y te organizas mejor para hacer otras cosas. Cuatro. Ser realista contigo mismo y con tus amigos. Si vas a jugar con tus amigos a Minecraft, pregunta realmente si vais a estar mucho tiempo jugándolo o vais a probar una tarde y ya está. ¿Vais a jugar un survival y cada uno va a hacer sus bases? Es que si ese sea el caso, a lo mejor no necesitas un Minecraft Realms y pagar una cuota, sino que cada uno de vosotros aloje directamente la partida. Os pongo mi ejemplo. En mi próxima partida de Minecraft, yo quiero hacer lo siguiente. Hacer una construcción acogedora, usando diversidad de bloques, que no sea circular, que ya está bien la verdad. Durante mi tiempo libre, que es poco, en un plazo límite de dos meses. También quiero colaborar y jugar con otras personas durante esos dos meses. Y por eso he decidido que mi próximo proyecto en Minecraft tenga todos estos puntos que os he mencionado. Marcarme unos objetivos previos. Ser realista conmigo mismo, sabiendo mis límites. Y marcarme unos plazos. Y con esto os doy paso a presentaros mi proyecto antes de empezarlo. Porque es que, si queréis, estáis más que invitados a participar. Y sobre todo, más que invitados a que os marquéis unas metas, unos objetivos. Y si es realistas, porque hay un plazo de límite de dos meses. ¿Estáis listos? Os presento... El Rincón Celestial. Un servidor de suscriptores, un servidor muy cuqui, con armonía y disfrute para todos. Donde jugaremos en los cielos. Y donde somos nosotros los que crearemos contenido de él. Donde habrán misiones y sorpresas por descubrir. Con cosas mágicas. Y sobre todo, con una fecha límite. 60 días. En donde empezaremos todos juntos en una agradable isla flotante. Y que cada uno dispondrá de su parcela en los cielos. A una distancia razonable con otros jugadores. Para hacer sus propias actuaciones y conectarlas entre sí, si así lo deseáis. Y la libertad es total porque tendremos todo el espacio y altura disponibles para construir. Todo hecho en los cielos. Jugar solo o en equipo. Hacer granjas técnicas o no hacerlas. Hablar por voz o ir a tu rollo. Pero cuya meta es hacer lo que queráis. Y que cuando llegue el día de su cierre. Podamos ver el resultado en un mapa 3D. Veamos lo bonito que ha quedado. Y podemos descargarnos el mundo para rejugarlo cuando queramos. Pero solo tendremos 60 días. Y esto empieza próximamente. Y haremos un gran estreno por aquí mismo. Así que atentos si queréis participar. Miembros y suscriptores. ¿Y por qué aviso así? Pues porque así todos sabemos cuándo va a empezar este proyecto. Y empieza a correr el tiempo. Y así podemos planificar un poco. Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Estés solo en el proyecto. Yo te lo digo. Márcate unos objetivos previos realistas. En un plazo límite. Y verás como el problema de Minecraft no es en realidad un problema de Minecraft. Si crees que todo esto que te cuento es un rollo. Dímelo en los comentarios. Pero que sepas que esto está más que meditado. Te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Porque es un tema que me entusiasma. Y lo digo con tanta seguridad. Porque esta vez mi guión. Te lo estoy leyendo a la vez que te miro. Gracias a el gato prompter. Patrocinador de mi canal. El prompter es una maravilla hasta para leer el chat. Al fijarlo a mi cámara o a una webcam. Me ayuda a hablar con vosotros mientras estoy mirando a la cámara. Es mágico. Se conecta al PC y refleja un guión. Un chat en directo. O cualquier ventana a la que arrastres a la pantalla integrada. Y vosotros no notáis nada porque es mágico. Tienes más información en la descripción. Y un 5% de descuento. Gracias también a Corsair con su K65 Plus Wireless. Que es una pasada. Estoy encantadísimo con este pedazo de teclado. A los miembros del canal. Y a ti. Por dejar un like y suscribirte a este canal. Hasta el otro vídeo. ¡Gracias!